Muy buenos días, ¿Cómo están queridos amigos y amigas de nuestro programa de las Guarmis? Este veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés estamos ya con ustedes a través de nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra frecuencia noventa y cinco punto tres FM noventa y cuatro punto cinco en el noroccidente de la provincia y en Radio Pichincha Multimedia donde nos siguen también saludos a todos quienes estuvieron escuchando punto noticias les invitamos a que se queden también en las Guarmis para compartir contenido de distinta índole por ejemplo hoy día queremos recordar que también se celebra el Capac Raimi es veintiuno de diciembre una de las cuatro celebraciones de los pueblos andinos acá en nuestro país el solsticio de verano es el tiempo de solsticio o sol quieto donde el sol parece detener su marcha durante tres días para comenzar su lento retorno hacia el norte a partir del día veinticuatro esta es la información por supuesto también de municipios o gobiernos autónomos descentralizados plurinacionales de nuestro país tierras donde hay mayor presencia también de nuestra querida población indígena hablamos de Cañar, Inbabur, etcétera se celebra muchísimo y también acá en Pichincha nuestras comunidades ancestrales celebran esta fecha durante estos días ya se han hecho esos encuentros también que son importantes porque son ese regresar a ver a la tierra, a la naturaleza, al universo, ¿no? Cuáles son esas dinámicas también que influyen en la cosecha también nos decían nuestras queridas hermanas de Calderón que nos acompañaban desde Llano Grande hace unos días que se celebra a los niños también, ¿no? El crecimiento, el ver en este punto de la cosecha también una planta chiquita que va creciendo que tiene un significado también importante todo eso lo venimos aprendiendo y también es necesario decir que esta celebración coincide con otras que en el mundo entero se realizan precisamente, por ejemplo, Yalda, la noche más larga del año en Irán, este es uno de los festivales ancestrales de Irán y por eso hoy nos acompaña Ahmad Parvaja, embajador de la República Islámica de Irán en Ecuador que también nos ha parecido importante conversar acerca de las culturas, cómo en algún punto se encuentran, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de este tipo de conmemoraciones. Bienvenido, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el 21 de diciembre de los pueblos indígenas de Ecuador celebramos el Kapak Raimi y curiosamente también Irán tiene celebraciones en las mismas fechas. ¿Cómo se llama un poco la celebración para que nos cuente, nos explique, nos comparte esta cultura? Primero, en el nombre de Dios, el que elemente el misericordioso, buenos días a usted y a los seguidores de este radio. Usted sabe que Irán es un país muy antiguo, tiene más de ocho mil años de historia y dos mil quinientos años de civilización. Muchas celebraciones y ceremonias, festivales, nos han sido heredadas de nuestros antepasados. Y el pueblo iraní trata de preservar estas ceremonias. Por ejemplo, en el día 21 de marzo hay una ceremonia muy famosa, muy importante para nosotros, para el año nuevo de Irán, que se llama Nouruz. Y otra celebración, ceremonia muy importante para los iraníes es la noche de Yalá. La noche de Yalá en mi país, que está en hemisfero norte, es más larga noche del año. Y comienza esta celebración de atardecer de día 21 de diciembre y continúa a amanecer de 22 de diciembre. Y en esta noche estamos juntos con la familia para ser felices, para tener esperanza y para dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Eso es importante, ¿no? Que es un poco también lo que acá se conmemora. Vamos a pasar en un ratito unas imágenes también, porque también esa celebración tiene que ver mucho con agradecer a la tierra, ¿no? Acá en nuestro país, pero allá también vemos que los alimentos, que la mesa abundante, un poco, marca esta conmemoración. Déjame, por favor, un poco explicar sobre la historia de esta fiesta. Noche de Yalda, esta ceremonia, tiene una historia de más de 7.000 años y se está registrado en calendario de Irán de 2.500 años. Desde la antigüedad, la noche de Yalda ha sido un símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad para los iraníes. El pueblo de Irán creía en la noche de Yalda la oscuridad y la luz, o el bien y el mal, luchan juntos y al final, después de la victoria de la luz por la mañana, el sol volverá a salir. Y en esta noche, hay otras creencias sobre esta ceremonia, que es la noche de cumpleaños de Mitra, o diosa de sol. En esta noche, los miembros de la familia se reúnen en la casa de abuelos, abuelas, de las mayores personas, para celebrar esta noche. normalmente se sirven con comida fresca, con comida típica, especial, con frutas secas, frutas frescas, como sandía, como granados. Para nosotros sandía y granados, por su color, que son rojos, es un símbolo de amor y luz. Ahí está precisamente la imagen, de cómo se sirve esa mesa, de cuáles son los productos, porque estos productos son importantes para ustedes, lo que usted decía, la granada, por ejemplo. La granada, por su semilla que tiene dentro, y por color que tiene, es un símbolo de nacimiento, símbolo de amor, símbolo de luz. Usted sabe que el color rojo es símbolo de amor. Siempre, sí. Coincide también eso, ¿no? Desde hace cuánto tiempo se celebra, usted me dice, desde hace muchísimos años, pero en este lado del mundo, en Ecuador, también los pueblos indígenas celebran el solsticio, ¿no? ¿Han conocido esta festividad de acá? ¿Han tenido la oportunidad de compartir con los pueblos ecuatorianos? Sí, en el 21 de marzo tuvimos una reunión conjunta en Casa de Cultura, en el año pasado, y este año también tuvimos una ceremonia conjunta en el pueblo de Cayambe. Y en el 21 de marzo también tenemos una actividad, pero no para este año. Claro, ya para el siguiente, pero ¿cómo le ha parecido ver también las tradiciones y costumbres de nuestro país? Ellos también tienen fiestas, rituales, ellos se reúnen en una tierra libre para celebrar, para agradecer, para realizar oraciones, para agradecimiento a la naturaleza. Ellos se, después de esta ceremonia, se comparten, comparten frutas y productos agrícolas. Se hace la pamba mesa, ¿no? Había visto usted esa forma de repartir los alimentos acá. En Irán hay otro costumbre que es muy importante en esta noche, es recitar un libro de poesía de Hafez. Hafez es un poeta muy famoso, destacado, que su poesía es musical, romántica, y también mística. Pero el amor para Hafez no es amor terrenal, es un amor divino. Normalmente los jóvenes enamorados utilizan poesía de Hafez, libro de Hafez, para consultar sus augurios en el amor y otro deseo. Y usted lo ha hecho. Yo no es muy joven. Bueno, embajador, es importante hablar. Y otro libro que es muy importante para los iraníes es Shahnamé, es decir, los libros y cartas de las leyes. He escrito esta poesía, Ferdosí, en el siglo X, en el siglo X, tiene, Shahnamé, tiene más de 60.000 versos. Wow. Su poesía es poesía épica. O sea, lo que usted también dice un poco es que se valora mucho la cultura ancestral, ¿no? Sí. Lo que dejan los ancestros. Porque en la modernidad, por lo menos en Occidente, hemos perdido mucho esa conexión con el pasado, con esos legados que han sido dejados, ¿no? En este caso, en nuestro país, los pueblos indígenas son los que rescatan, los que mantienen viva estas tradiciones y esta conexión con los ancestros. Pero ustedes la tienen muy fuerte, muy presente. Sí, los iraníes quieren preservar sus históricos antiguos, sus valores culturales. En esta poesía, Ferdosí, habla sobre algunos héroes guerreros legendarios y habla sobre la historia antigua de Irán. Normalmente, abuelas o abuelas, las mayores, personas mayores en la familia, cuentan cuentos sobre esos héroes o guerreros. Hay muchos mitos sobre la cultura iraní, ¿no? También mucha confusión sobre la forma de vida en Irán actualmente, ¿no? ¿Qué le recomendaría usted a la audiencia para conocer y acercarse un poquito más a conocer algo sobre Irán? Irán es un país avanzado. La gente es muy inteligente. Quieren tener dos cosas. Cosas nuevas, modernas y también preservar eventos, valores, tradiciones en su historia. Entonces, ellos quieren reunir esos dos tipos de la vida. No, es muy bonito. La verdad, Irán tiene también una cultura, pues como usted bien dice, de muy larga data, ¿no? Embajador, hoy por hoy, a pesar de que estamos hablando de alguna forma de estas celebraciones, también son tiempos duros para la humanidad porque estamos presenciando en vivo y en directo un genocidio en Gaza, ¿no? Y esto también nos invita un poco a bajar un poco los ánimos y tratar de conectarnos con ese pueblo que también está sufriendo. Yo hace un ratito veía imágenes de unos soldados israelíes aplastando un botón y derrumbando 50 casas mientras se oían de fondo los gritos de las personas que estaban siendo, que se estaban quedando bajo los escombros de niños muriendo, mujeres muriendo y esta realidad es muy dura también, ¿no? Y un poco empaña esta celebración que tenemos los pueblos del mundo, la época de la Navidad, que se supone que es de familia, que es de paz, que celebra la divinidad y pues, ¿cómo celebrar con esto también, no? Aunque esta ceremonia, festividad, es muy importante para nosotros, pero a mí me parece que la mayoría de pueblos iraníes no quieren celebrar este año, esta ceremonia. ¿Por qué? ¿Cómo podemos celebrar? ¿Cómo podemos festejar esa noche, esta ceremonia, aún mientras que miles de pueblos ofremidos en defensa de Israel, de Gaza, están asesinadas y están siendo asesinadas también por régimen israelí? ¿Cómo podemos celebrar? ¿Cómo podemos celebrar? ¿Cómo podemos ser felices en esta noche, en este tiempo, mientras de 8.000 niños han sido asesinados? Y 7.000 mujeres inocentes, también han sido asesinados por este régimen vampiro. ¿Cómo se puede ser felices en este tiempo, mientras que el pueblo oprimido de Gaza está bombardeando por armas y misiles y bombas proporcionadas por Estados Unidos a este régimen terrorista? Entonces, el pueblo de Irán, para expresar, para mostrar su solidaridad con el pueblo oprimido de Gaza, no van a celebrar esta ceremonia tan importante para nosotros. De todos modos, bueno, uno dice, viendo esto lastimosamente solamente a través de las pantallas, quizá lo único que podemos hacer es que hoy en las distintas culturas y tradiciones uno levanta una oración o levanta una energía que sea en solidaridad con estos pueblos. He visto manifestaciones muy grandes a nivel mundial, entre ellas, por supuesto, en Irán, hemos visto en Turquía, en todos estos pueblos que además están muy cerca y que están viendo como más cercano esta situación, este genocidio. Entonces, esa solidaridad tampoco que se deje de expresar, ¿no? Sí. En el gobierno de Irán, el pueblo de Irán ha condenado fuertemente esas acciones barbáricas de Israel y han expresado su solidaridad con el pueblo oprimido de Gaza. Había muchas manifestaciones de parte del pueblo iraní. El gobierno, señor presidente de Irán, señor canciller de Irán, ha reunido con diferentes mandatorios y cancilleres de países importantes para buscar una solución pacífica para este conflicto. Y esperamos que en víspera de Navidad, víspera de Año Nuevo, Israel acepta un alto de fuego permanente y permite que las ayudas humanitarias ingresen a Franja de Gaza. Irán tiene una solución pacífica para este conflicto a través de celebrar, realizar un referéndum para que el pueblo que vive en este territorio palestino participen en este referéndum para decidir sobre el sistema político de su país, incluido musulmanes, judíos, cristianos y palestinos que viven fuera de su territorio ancestral por presiones de parte de Israel. ¿Usted cree que es posible esto, que se pueda pronunciar toda la diáspora? Muchos palestinos han salido y se les ha quitado incluso su nacionalidad. Sí, uno es responsable para presentar sobre detalles de este referéndum. Pero lo que es más importante es que Irán quiere mostrar que tiene una solución pacífica. Esta solución tuvimos antes en África del Sur. África del Sur tenía un régimen de apartheid. Ahora blancos y negros viven conjuntos sin tener ningún problema. Podemos repetir esta experiencia histórica para el territorio palestino también. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos. Ojalá y realmente exista una solución pacífica a este conflicto. Pero después de tanto dolor de todos estos días y además de plantearse que esto no empieza el 7 de octubre, sino son 75 años de ocupación, 75 años de expulsión del pueblo palestino de sus tierras, de maltrato, de opresión, también hay que decir que la comunidad internacional ha ignorado durante estos 75 años esta situación y ha permitido que pase todo lo que sigue pasando a vista y paciencia del mundo. Así es que, pues sí, anhelamos de que los niños y niñas de Gaza puedan vivir como cualquier otro niño y niña en el mundo. Ellos niños están recibiendo regalos de Navidad por bombas y misiles de Israel proporcionados por el gobierno de Estados Unidos. Es muy duro, es muy duro. La verdad que ver esas imágenes destroza el corazón. Sí, sí, nos ponen una situación también de, además como seres humanos, tratar de rescatar la humanidad, de no dejar que esta violencia que parecería que está tan lejos, no sea indiferente. Así es que ese es el llamado, ¿no? A no perder la humanidad, ese intento de que sigamos sosteniendo a un pueblo que en este momento está oprimido y diciendo la verdad, mirando esas imágenes y diciendo que los que están siendo atacados no son combatientes, sino son niños, son niñas, son mujeres, son pobladores, civiles, hemos visto médicos, hemos visto periodistas, hemos visto poetas que han sido asesinados, catedráticos, y esto lo celebran lastimosamente desde el otro lado, ¿no? Cuando ni siquiera les ven los rostros directamente, solo aplastan botones para generar toda esta situación de dolor. Así es que, bueno, de verdad que es muy duro. Sí, es muy duro. Yo, por este tiempo que es Navidad, yo quiero recitar una traducción de poemas de Jafez, ¿sí? Con mucho gusto, muchísimas gracias. Albircias Corazón, quien llega respira en Cristo, con sus gozosos alientos el olor de aquel nos llega. De dolor, de alejamiento, no te lamentes ni grites, que anoche consulte con el augur y un salvador es quien llega. No solo, y estoy alegre por el fuego del monte de la creencia, ansioso en pos de un llama, Moisés allí mismo llega. No hay nadie que nada tenga que ver con tus dominios. Por la senda de un deseo, aquí todo hombre llega. Nadie supo nunca dónde está la morada al amado. Solamente un sonido de campanillas llega. Dame un trago que a la taberna del rey de generosidad, en busca de un suplicante, todo amigo llega. Si el amigo pretende preguntar por el enfermo de tristeza, dile, sé bienvenido, que todavía un aliento llega. Preguntan si hay noticias de ruiseñor de este jardín, oigo un lamento que de una jaula llega. El amado pretende cazar el corazón de Jafés o amigos, un halcón real a la saga de un mosquito llega. Es traducción de Clara Yenes. Nos quiere regalar un pedacito del poema, pero en farsi. En farsi, sí. Para que escuchemos, porque hay en nuestra audiencia también algunas personas que dicen que bueno poder conocer distintas culturas y además tener una visión de sus costumbres, sus tradiciones desde ustedes, ¿no? Sí. Un pedacito pequeño. Sí. Un pedacito pequeño. Gracias, embajador. Qué gusto, qué honor poder escuchar también y pues compartir, ¿no? Aquí nos falta mucho entender más otras culturas y también tener el corazón y la mente abierta. Nos acompañaba el día de hoy para hablarnos de varios temas el embajador de la República Islámica de Irán en Ecuador, Ahmad Parvaja. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos y amigas, y volvemos con más de nuestro programa. Bueno, queridos amigos, nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Estamos intentando tener una salida en vivo con nuestra compañera Evelyn Caiza, pero ella está siguiendo el día de hoy la audiencia de reformulación de cargos en el caso de la muerte violenta de Leti Kando, esta enfermera que ustedes recordarán fue asesinada acá en la capital y pues hay varios detalles que se han conocido acerca de este caso que dan cuenta de la necesidad de reformular cargos y se involucraría a una persona más, ¿no? Entonces, así de terribles son estos hechos que involucran la vida de las mujeres y esperemos que la fiscalía haga una buena labor ahí, pues, en la reformulación de cargos y también demostrando quienes más están implicados en este caso de el femicidio, la muerte violenta de Leti Kando. Y el día de ayer también condenaron a veintidós años de cárcel al femicida Víctor Pujota. Él asesinó a Naila Farinango dejando en la orfandad a sus dos hijos menores de edad. Desde su convivencia, Naila era agredida por Víctor y a pesar de estar separados, él la buscó simplemente para acabar con su vida. Esas son las historias, los testimonios que estamos viendo todo el tiempo acá en nuestro país, que dan cuenta de la violencia estructural que tenemos que enfrentar las mujeres, las diversidades sexogenéricas en el Ecuador. Veintidós años de prisión se dictó al femicida Víctor Pujota. La asesinó a Naila Farinango dejando en la orfandad a sus dos hijos menores y ella era agredida por Víctor. Ella se separó, ella trató de huir de esta violencia, pero él la buscó para acabar con su vida. Y esto es un poco lo que enfrentan muchas mujeres, por eso hay llamados de auxilio que hacen en distintos casos. Y vamos a escuchar la denuncia de una mujer, de Jennifer Chiluisa, quien desesperada un poco porque ella puso una denuncia por un caso de violación en contra de un policía activo y este empezó a perseguirla también, a acosarla e incluso llegando a agredirla nuevamente. Vamos a ver cuál es la denuncia. Hemos pedido también ya vocería a la Policía Nacional para conocer cómo ha sido la actuación de la policía frente al presunto agresor y también con las personas que han llevado a cabo estos procedimientos que han asistido en primera instancia a Jennifer Chiluisa. Bueno, yo puse la denuncia por el mes de mayo, junio aproximadamente. Puse la denuncia por violación a este ciudadano, al ciudadano es policía en el servicio activo. Él trabaja en la policía judicial de MQ de aquí de Quito. Desde ahí inició todo mi infierno. He venido recibiendo amenazas de muerte, de que si yo hablaba le iba a quitar la vida a mi hijo, que iba a contrameter contra mi esposo, que este sujeto tenía bastantes amistades ahí en la policía y que era mi palabra contra la de él. Y hasta el día 10 de octubre de este año que las amenazas se hicieron ciertas. Después de dejarle a mi hijo en la escuela, estaba regresando a mi domicilio y este sujeto intentó matarme. Me golpeó, me arrinconó contra una pared, me cacheteó y posterior me cortó la cara. Me dijo que eso me pasaba por abrir la boca. Después de dejarme el piso, este sujeto se dio a la fuga. Logré pedir ayuda. Después de eso, las personas que me auxiliaron llamaron al 911. No llegó ni la ambulancia, ni un patrullero. Pasaron varios minutos. Llegaron mis familiares. Mi hermana, al ver de que no llegaba ninguna autoridad a prestarme auxilio, yo era ensangrentada. Mi hermana me trasladó al UPC más cercano, que era el UPC del ED. Me atendieron unos policías que se comenzaron prácticamente a burlarse. Ahí es que yo tomo conciencia. Llega otro policía y le digo que si me iban a ayudar o no me iban a ayudar, porque me dolía la cara y estaba ensangrentada. Me dijo, sí, no señora, tranquila, sí le vamos a ayudar. Posterior me hacen subir al patrullero junto con mi hermana. Se paran alrededor por la embajada americana. No sabían qué hacer. Estos policías llamaban una persona, otra persona. Y en vez de llevarme a que me presten los primeros auxilios, me llevaron a la unidad de flagrancia. El médico perito de ahí les dice que no me pueden atender porque primero tenían que haberme prestado auxilios y mi corte era de sutura. Me llevan a un hospital cercano, me prestan auxilio. Posterior me regresan a la unidad de flagrancia. El médico perito me revisa y me da una incapacidad de tres a ocho días. Era un delito flagrante. Entonces estos policías se acercan donde mi esposo y le dicen, Misu, usted ya sabe qué hacer. Y mi esposo les contesta que en esta situación él no es policía. Era un ser humano más. Que tomaran contacto con la fiscal de turno. En eso la fiscal de turno les dice que, ¿qué esperan? Yo claramente le había reconocido, le vi la cara. Sabían dónde trabaja. ¿Qué esperaban? Que le traigan para la detención. Y que yo proceda a poner la denuncia. Estos policías me llevan a la policía judicial, donde trabajaba este individuo. Pongo la denuncia y se acercan estos policías y me dicen que habían conversado con un coronel de turno que se encontraba ahí en la policía judicial y que les había dispuesto para hacer la detención al día siguiente. Y que estuviera lista, a las cinco y media de la mañana iban a pasar por mí para hacer al día posterior la detención de este sujeto. Hasta el día de hoy no sé nada de estos policías que tomaron el procedimiento. He venido recibiendo daño psicológico. Sigo recibiendo amenazas. Ya no solo yo, sino también mi esposo. Tengo miedo de mi vida. Tengo miedo de la vida de mi hijo. Apenas tiene cinco años mi hijo. Bueno, la verdad es que es muy triste tener que escuchar estos testimonios una y otra vez. Nosotros hemos hecho ya el pedido, la solicitud de información a la Policía Nacional. Estamos a la espera. Sabemos que este caso está en la Fiscalía, pero también la Policía Nacional tiene una responsabilidad en el momento de atender a las víctimas directamente y tratarlas con respeto, evitar procesos revictimizantes y también, por supuesto, cuidarlas. Y es que en este momento está siendo víctima de amenazas. Yo hablé con Jennifer el día de ayer y me dijo no he podido salir, estoy escondida prácticamente porque después de hacer estas denuncias hay motocicletas siguiéndome, hay esta situación de amenaza permanente y no puedo ni siquiera regresar a mi casa. Gaby Cruz está allá con nosotros para hablar de este y de otros temas, Gaby. La verdad es que es indignante escuchar estos testimonios. Muy doloroso. Buen día, amigos y amigas de las Guarmes y Radio Pichincha. Sí, justamente también estaba escuchando con Sofi las declaraciones de Jennifer y es muy doloroso. Y también saber que pueden encubrir, ¿no? Que hay funcionarios que se valen de este poder que tienen en la institución para encubrir lo que está ocurriendo. Entonces, sí es un llamado también para esclarecer lo que ha ocurrido en este hecho. Como dice la Sofi, ya está el caso en fiscalía y necesitamos, y Jennifer y la familia necesitan respuestas de todo lo que está ocurriendo en este caso. Vamos a escuchar un extracto más de la denuncia de Jennifer también para que ella nos cuente cómo empezaron estos hechos y desde hace cuánto tiempo está sufriendo también primero el silencio y luego la persecución y las amenazas. Ahí ahorita están tres procesos abiertos. Está puesta la denuncia por violación, intimidación y incumplimiento de boleta. ¿Tiene una boleta de auxilio? Sí, me la otorgaron por el caso de violación. Pero mira, me cortó la cara y ahora tengo marcas en mi rostro que nunca se podrán borrar, aparte del daño que me hizo sexualmente este agresor. ¿Y es un miembro activo de la Policía Nacional? ¿En qué grado? Es sargento segundo. ¿Y es protegido por, incluso por superiores? Imagínense que yo vine rogando para que por favor me escucharan en la policía judicial. ¿Y qué hicieron? Me trataron mal. Psicológicamente me dejaron a mí en el piso. Vine rogando que por favor me escucharan. No lo hicieron. Pedía que por favor ya no les unan a mi esposo junto a esta persona. Les unían, les ponían a los dos. ¿Qué estaban provocando ahí? A que unos de los dos se maten. Y ahora que yo decidí hacer público esta situación para poder ser escuchada, ahora recién se quieren dar el lujo de escucharme. ¿Y qué hacen? Le cogen y le premian al señor y lo mandan a trabajar a Santo Domingo. Mientras mi esposo sigue trabajando aquí en la policía judicial y sigue recibiendo prácticamente las burlas, el rechazo, las mofas que le hacen a diario. No es justo también para él. ¿Usted tiene defensa judicial en este momento? ¿Tiene un abogado o abogada? Tengo un abogado, recientemente tomo el proceso y estamos en la lucha. ¿Usted quiere que le escuchen? ¿Qué le diría a las personas que dirigen la Policía Nacional, a los ministros, Ministerio de la Mujer, qué le diría? He venido dejando oficios en todos lados, he dejado oficios en el Ministerio de la Mujer, he dejado en la comandancia, pero lamentablemente no, no soy. Lo único que pido, inclusive al señor presidente, si es necesario que me esté escuchando, no soy solo yo. Hay muchos casos, pero que por el simple hecho de que tienen el poder institucional, quieren mandar a callar a una persona. Aparte de que soy mujer, también soy madre y soy hija y estoy sufriendo. Pero a pesar de eso, tengo que seguir de pie y que se haga justicia. ¿Las investigaciones las hace la misma Policía? Lamentablemente sí, las hace la misma Policía. ¿Que protegen al agresor? Le protegen al agresor, que por último, el agente investigador que me tocó, le dice a mi madre, señora, converse con el agresor, pobrecito, retire la denuncia, no le haga más. ¿Usted cree que ese es un buen agente investigador policial que le pida a mi madre que hable conmigo para yo quitar la denuncia? Ese no es un buen agente. Bueno, esto tiene que responderlo, por supuesto, la Policía Nacional, si es que los agentes investigadores tienen la tarea de investigar o de pedir que retiren las denuncias por estos casos de violencia sexual. Y no es solamente este caso, son muchos casos que vienen sucediendo, mi querida Gaby. Así es, lamentablemente hay un nuevo caso de violencia sexual y hay una preocupación, impotencia y dolor. Estos son algunos de los sentimientos que invaden a los padres de familia del Colegio San Gabriel de Quito y en grupos de WhatsApp y a través de redes sociales exigen que no haya impunidad ante las supuestas agresiones sexuales, es decir, violaciones sufridas por estudiantes. Y bueno, ¿qué pasó en este caso? Según versiones de madres de familia, un profesor habría agredido sexualmente, supuestamente algunos estudiantes del Colegio San Gabriel en un comunicado, dice que activó la Oficina de Prevención del Abuso Sexual de la Curia Provincial para dar acompañamiento a las víctimas y sus familias. Y bueno, también el Colegio San Gabriel y la Compañía de Jesús decidieron informar a la comunidad que en el marco de sus valores institucionales y ante este hecho suscitado en la institución han realizado todas las acciones legales que los protocolos ameritan en circunstancias como estas. Aunque el comunicado no es tan claro, no admite el tema de la agresión sexual, ¿no? Y bueno, aquí también se detallan algunas de las acciones emprendidas por el colegio. Así es, como la suspensión inmediata de las autoridades de la institución salvaguardando su normal funcionamiento, han dicho la intervención integral por parte de la Oficina de Educación de Unidades Educativas Ignacianas, RUE de la Compañía de Jesús, el acompañamiento de la Oficina de Prevención de Abuso Sexual de la Curia Provincial mediante el apoyo integral a las víctimas y sus familias. Bajo el criterio de tolerancia cero, el Colegio San Gabriel continuará colaborando con los procesos legales y administrativos pertinentes. El Ministerio de Educación también emitió un comunicado diciendo que se comprometen a garantizar espacios educativos libres de violencia ante el caso de la Unidad Educativa Particular San Gabriel. Se han implementado algunas medidas de protección en favor de la víctima. Es lo que han dicho a través de sus redes sociales. El Ministerio de Educación emite este comunicado que ven precisamente en su pantalla. Se han implementado medidas de protección garantizando el acompañamiento psicosocial y pedagógico. A su vez, se han dispuesto al Distrito Educativo y a la Unidad Educativa involucrada, brinden todas las facilidades y garantías durante el proceso administrativo y también el proceso penal, ¿no? Sí, sí, sí. Es un caso que, bueno, las autoridades ya están pendientes y que es lamentable que suceda. Lo hemos dicho, sigue ocurriendo en las unidades educativas. Esto es muy doloroso porque hay que salvaguardar a niños, niñas, jóvenes y como lo habíamos dicho ya en otras ocasiones, son sus espacios seguros. Y es muy lamentable, es indignante que sigan ocurriendo este tipo de agresiones sexuales, en este caso, en escuelas y colegios. Sibel Martínez, activista por los derechos de las infancias, de las mujeres también, los derechos humanos, había puesto un tuit ayer que decía que el colegio había tenido alertas ya sobre este sujeto y que habían denuncias previas con las autoridades ya que acosaba a una profesora, no hicieron nada, entonces también pues hacen un cuestionamiento si el colegio ya sabía esto, de alguna forma tuvo conocimiento por qué no se actuó, por qué se permite que estas personas estén en los establecimientos educativos y luego estos daños son irreparables. Por más que haya terapia, por más que haya incluso una sentencia judicial, no hay reparación que sea inmediata porque pasará mucho tiempo para que puedan sanar y volver a estabilizarse las personas que han sido víctimas de esta violencia sexual. Así es. Y bueno, también vamos con otras noticias y el ex mayor de policía, Walter León CR y su esposa, Katherine Stephanie BC, son autores directos de violación. El primero fue sentenciado a cumplir 19 años de prisión mientras que su cónyuge está condenada a la pena máxima agravada de 29 años y cuatro meses de prisión, puesto que ella conocía con anterioridad a la víctima, que es una joven de 19 años, alumna de su academia de estética. Las pruebas presentadas por el fiscal de la unidad de violencia de género en la audiencia de juzgamiento fueron la base para que el Tribunal de Garantías Penales de Tunguragua emita esta sentencia condenatoria que incluye también una reparación integral a favor de la víctima de 10 mil dólares. Bueno, imagínate todo el daño que les hacen y bueno, estas reparaciones no sé si sirven de mucho, pero los hechos también incluyen que la mañana del 29 de octubre de 2022 las alumnas, incluyendo la víctima, acudieron al lugar a recibir las clases dictadas por Walter León, quien se presentó como mayor de policía y jefe de criminalística de Esmeraldas, incluso portaba las insignias y el escudo de dicha institución. Después de la clase el grupo se trasladó a la casa de la pareja y en la noche cenaron, jugaron cartas, ingirieron alcohol y bailaron. Walter León brindaba licor a las estudiantes de manera constante e insistente según los relatos y cuando el tequila se terminó el hombre empezó a repartir un licor de café de color café y rosado dice según lo que se presentó en la audiencia y según las investigaciones las alumnas estuvieron conscientes en la reunión hasta que ingirieron esta bebida. Y en la madrugada ya del 30 de octubre los anfitriones dejaron a las demás estudiantes en la planta baja del domicilio y trasladaron a la joven de 19 años y a otra presunta víctima de 17 años eran las más pequeñas del grupo a la habitación de la hija de la pareja y en ese dormitorio Walter León violó a la joven de 19 años mientras Katherine observaba y después ella también se unió a la ejecución y consumación del crimen la pareja tenía al adolescente de 17 años en la misma cama y al mismo tiempo también habrían abusado de ella es una escena de terror definitivamente no o sea pero estas cosas están pasando queridos amigos y amigas y hay que decirles es una alerta porque ayer hablábamos también sobre esta escena que van a realizar con el acompañamiento de las caracolas en red acompañantes en red con víctimas sobrevivientes de violencia sexual porque no es fácil para nada sanar porque las mujeres sobrevivientes de violencia sexual deben encontrar un círculo de apoyo en sus familias si es que es posible pero si no es en las familias en colectivos en otras personas a las que si les importa el dolor profundo que queda después de ser víctimas de estas historias de terror ¿no? y pues como ustedes ven están las pruebas expuestas están los testimonios de las otras alumnas acerca de estos hechos y esa sentencia no sabemos qué tan reparadora es sin embargo es importante que se dé y que se aleje a los agresores a esta gente que puede hacer daño de otras personas de otras mujeres que también podrían ser sus víctimas ¿no? la policía nacional tiene mucho también que pronunciarse acerca de esos temas no puede por uno pagar todos y no podemos decir que todos son sin embargo si hay una circunstancia que nos evidencia un problema grave que no sabemos si está siendo abordado correctamente desde la policía nacional porque son varios miembros de sus filas los que vemos están involucrados en estos casos y bueno pasamos ya a otros temas ya de la comunidad y es la noche del martes se registró el desbordamiento de la quebrada Tilicucho en el sector del ecuatoriano al sur de Quito y este evento causó serias afectaciones a dos viviendas pero afortunadamente no se registraron heridos al lugar llegaron funcionarios de entidades municipales quienes atendieron la emergencia y para ello se valieron de volquetas una mini cargadora y retroexcavadoras junto a una unidad de rescate y bueno estaban removiendo el material y limpiando la zona y bueno todavía continuaban los trabajos en el lugar y también para realizar la evacuación de otras viviendas eso es importante no decir que se están realizando estas gestiones importantes veíamos la foto del cuerpo de bomberos entre las novedades que se registraron por esta emergencia constan el ingreso de agua lodo y vegetación en las viviendas que afectó alimentos enceres y electrodomésticos miren frente a esta época incluso pensando navideña que duro perderlo todo se registró la pérdida de mercadería de los comerciantes que se dedicaban también a la venta de ropa y ya veíamos todas las entidades que asistieron también a atender esta emergencia pero bueno si usted quiere ser solidario también ojalá estas familias puedan recibir algo que un poco les pueda ayudar a solventar esta situación y a no pasarla tan mal durante estos días si seguramente en el cuerpo de bomberos tengan también más información acerca de la zona afectada y las personas que habitan ahí si es que quisieran tener contacto para poder colaborar porque es importante lo que dice Sophie son épocas muy muy complejas como para que pasen este tipo de emergencias y uno tenga que quedarse sin nada en esta época ya la época de lluvias también lo decíamos del otro día ha empezado y esto significa que pues habrá este tipo de emergencias porque lastimosamente en Quito hay muchos lugares que son zonas de riesgo muchos lugares que están expensas de que pueda ocurrir este tipo de deslaves que ingrese el agua a las viviendas o están enquebradas y también pueden generarse problemas mayores así es que por favor primero prevención cuando ya sientan ustedes que las cosas están yendo por mal camino llamar inmediatamente el cuerpo de bomberos al ECU 911 para que las distintas instituciones acudan a su auxilio otros temas Gaby el día de ayer se conoció también la noticia se logró rescatar a los tres niños secuestrados en Quevedo si así es fue la noche de ayer la policía nacional informó que tres menores y un adulto que fueron secuestrados mientras se dirigían a un centro educativo en Quevedo en Los Ríos fueron liberados y según informó la institución los menores ya se encuentran a buen resguardo sanos y salvos y bueno lo que dice la policía es tras la activación de protocolos y labores investigativos localizamos a las víctimas de secuestro en San Camilo Quevedo y en redes sociales y en varios medios de comunicación trascendió esta noticia del secuestro de estos tres niños y de un adulto los cuales fueron interceptados por varios vehículos mientras se dirigían a la escuela en una buceta blanca tipo de expreso escolar eso es lo que más llamó la atención es de terror claro porque están involucrados niños los delincuentes abrieron fuego en contra del bus y sacaron de forma violenta a los tres menores y el adulto para luego maniatarlos o ir del lugar los niños tienen entre 10 y 12 años de edad y hoy pues están contando una experiencia también muy triste cargando un trauma que quien sabe cuánto tiempo de la misma forma se pueda superar y la realidad y lo que se muestra en nuestro país incluso tras la liberación del cónsul honorario Colin Armstrong es que tenemos incremento de casos de secuestro y extorsión el jefe de la UNASE ayer tuvo que dar también un balance si así es Héctor Franco jefe de la UNASE informó que hasta este 21 de diciembre de 2023 ya se han registrado 124 casos de secuestro y extorsión en nuestro país de los cuales 117 han sido resueltos y 7 aún están pendientes por resolver y bueno él también dice hay 400 detenidos por estos casos también explicó que en la costa ecuatoriana es la región con más casos de secuestros y extorsiones debido a que la mayoría de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico han sido desarticuladas y por tanto los delincuentes buscan otras formas de financiamiento bueno esto es como difícil de entender es verdad es difícil de entender que digan que han desarticulado todas las bandas pero que siguen ocurriendo estos este tipo de delitos ¿no? sobre el secuestro del ex cónsul honorario de Reino Unido dijo al respecto detalló que el delito fue previamente planificado lo llevaron a cabo 15 personas que entraron a la hacienda del también accionista de Agripac fuertemente armados lo despojaron de sus pertenencias le sacaron a él y su a su conviviente de la hacienda para llevarlos a una parte rural esto fue lo que participó y puntualizó el miembro policial también luego de que la policía detuvo a nueve personas involucradas en el secuestro el ex cónsul fue liberado bajo presión y bueno eso lo que mencionaron en ese momento es que se encontraba bien de salud se ganó la voluntad de sus captores por lo que no le hicieron daño eso es lo que dicen ¿no? terrible imagínate tienes que ganarte la voluntad de los captores así es y bueno los detenidos fueron ocho ecuatorianos de una persona extranjera y en el lugar también se decomisaron armas largas granadas y explosivos o sea bastante armamento así es que tenían muchísimo armamento es lo que dijo la policía nacional y ahora tendrán que pasar en la cárcel ¿no? se supone que habrá esta sentencia también que esperamos sea ejemplificadora antes de cerrar nada más contarles que el IES tiene nuevo director nuevo presidente del directorio del IES fue ya posesionado el día de ayer mediante decreto ejecutivo Daniel Novoa lo designó a Eduardo Antonio Peña Hurtado es el representante principal de la de la función ejecutiva ante el consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social él reemplaza Alfredo Ortega y bueno Eduardo Peña es médico en su cuenta de X se identifica como guayaquileño ciclista y creyente en energías renovables también fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y bueno lo que le corresponde a Peña es enfrentar las dificultades que atraviesa el IES que actualmente cuenta con 3.7 millones de afiliados oye pero está un poco raro este este perfil no médico pero presidente de la Cámara de Comercio así como que que tiene que ver la medicina con el comercio bueno la verdad es que lo hemos visto en los últimos años de esa relación de creer de que es un negocio la medicina y pues ojalá que no veamos las consecuencias también el 7 de agosto de 2023 la comisión especial que se formó en el gobierno de Guillermo Lazo entregó un proyecto de reforma al sistema de pensiones esto también deberán abordarlo Peña deberá también atender los pedidos de ciudadanos de pacientes de hospitales del IES que reclaman por la falta de medicinas y de insumos y bueno los puntos de la propuesta de reforma del sistema de pensiones que presentó la comisión técnica entre ellos son aumento gradual en el número de años para determinar la pensión es decir haciendo un promedio y no los 5 mejores años la reforma de la tabla para calcular la edad de retiro y el tiempo de beneficios jubilares y también el reajuste en la edad mínima y años de aporte para jubilarse lo que incrementaría 5 años pasando de 30 a 35 años de aportaciones sin embargo bueno de la torre sostuvo que se mantendrían los 60 años como tope de jubilación bueno ya veremos en todo caso es importante tomar en cuenta quién es este nuevo funcionario cuál es su perfil habrá que indagar un poco más a ver cuáles son sus intereses y cómo va a actuar también lo tendremos que analizar y evaluar a lo largo del tiempo y así nos despedimos queridos amigos y amigas son las 9 con 59 minutos les queremos enviar como siempre un abrazo fuerte sí un abrazo a todos y nos vemos el día de mañana no sé si el día de mañana estaremos por aquí en las warmies vamos a ver creo que vamos a tener un programa grabado especial por navidad así es no es navideño el programa pero sí por época navideña les vamos a dejar un programa también grabado 10 en punto queridos amigos y amigas les enviamos un abrazo fuerte y será hasta el día de mañana un abrazo fuerte